Un tsunami arrasa hogares en la costa de Groenlandia tras un terremoto. Un fuerte tsunami ha arrasado varios hogares en la zona costera de Groenlandia, después del terremoto de magnitud 4,1 que este fin de semana sacudió la isla. La localidad de Nugra Atsiak, ubicada en el noroeste de Groenlandia, fue la más afectada, con al menos 11 hogares destruidos por las aguas del océano. En el video divulgado por residentes locales, se aprecia como el agua cubre la costa de la isla rápidamente. La comunidad se quedó sin electricidad. Dos personas sufrieron heridas graves y otras siete presentan lesiones menores, según datos policiales. La comisaría asegura que, de momento, no dispone de la información de posibles muertos. La población registrada en Nugra Atsiak es de solo 101 habitantes, de los que 78 han sido evacuadas a la ciudad vecina, informa KNR. Mientras las operaciones de rescate siguen en marcha, la policía subraya que al menos cuatro personas se encuentran desaparecidas tras la inundación de la noche. Estaremos ampliando la noticia. Estaremos ampliando la noticia.